Luciana Record Dalai, Lama, Gona En una nota de mucho alcohol, bebiendo sin control, se empezó a nublar el ambiente Juego con mi vez se arrebató, el ruido se voló, me dijo que bien se siente Quiero que ya ves a tarde vos, vamos a armar los tuyos, que aquí tengo el rol y ser y ser Mira que la noche aún no acabó, vacila tu reloj, van a ser las 4 y 20 En una nota de mucho alcohol, bebiendo sin control, se empezó a nublar el ambiente Mis ojos tan decaídos y yo, yo todo lento y no, digo cosas muy volentes Que lo que ya ves que te pasó, de como te dejó, mi finazo se volvente Vacila tu reloj, ya llegó, que la hora ya llegó, pues ya son las 4 y 20 Gracias por ver el video Siento el humo en los pulmones, casi que se me vaya, liberando la esencia, caminando con paciencia, me siento atrapado como una camisa de fuerza, que es lo que saca a los dos aquí, bate, mira que la hora de vivir va a comenzar, no te quedas pegado mijo, para qué, si lo nada estás ahí mismo, te va a detonar, se supone que me siento igual que estoy, imaginando el pensamiento, todo me parece negro, con la risa carcajada en mi cara cada momento, he fumado bastante como falta lo que siento, veo como se suben mis niveles de demencia, la pálida es un beta que no tiene mucha ciencia, o olvida la conciencia, vacílate las notas si no tengas experiencia, y sin así que es uno de los demás, su placer es que le eduques a mujeres, antes de ser de las penas, ni sexuales y les llamas, ni es lo que prefieren, así se botan con canes, te tiros, tragan el seme, para las filanzas, uno es de se tiran las que ellas quieren, son malas, no es que las prendan las camas, no se supere la ninfomanía, la puta está impresionada, su ADN, puta es puta y su apellido es pipe, y eso es lo que quiere. Hay putas en Bambalina, boletas fumando, clip en la esquina, la noche es open, esto no termina, hay motos de pericos y nicotina. Hay putas en Bambalina, boletas fumando, clip en la esquina, la noche es open, esto no termina, hay motos de pericos y nicotina. Hay putas en Bambalina, boletas fumando, clip en la esquina, la noche es lo que quiere. Hay putas en Bambalina, boletas fumando, clip en la esquina, la noche es lo que quiere. Hay putas en Bambalina, boletas fumando, clip en la esquina, la noche es lo que quiere.